Viendo que en español, con lo que veo casi nadie ha hablado de este juego, siento que seré el primero. Children of A.D.A.R.T. es un juego de combate espacial realista basado en la guerra naval que se ambienta en un futuro lejano en nuestro sistema solar donde la humanidad lucha entre sí en facciones alrededor del sistema solar, pero lo que hace destacar más a este juego son que se enfoca más en tener una física realista junto a armamento que más o menos ya existe o al menos podría existir. Aquí no hay nada de casas espaciales sino sistemas de armas que podrían existir en una hipotética guerra espacial como lo serían torpedos, lásers, etc. Aquí las naves tienen como sello característico radiadores térmicos, que en muy pocas obras de ciencia ficción audiovisual son completamente inexistentes, aun cuando sería algo bastante importante, ya que los radiadores térmicos expulsan el calor de la nave mientras ésta está en propulso, si no la nave se incinera junto a su tripulación. Advierto que al ser un juego más o menos realista en cuanto a física, podría ser más o menos aburrido para un jugador promedio, pero siento que vale la pena probarlo si eres alguien interesado en la ciencia y especulación del futuro. Yo voy a probarlo y les diré si vale la pena jugarlo o no. Bueno hasta la próxima. Bueno hasta la próxima.